Muy bien, continuaremos con las pruebas del emulador Xenia, ok, aquí tenemos el emulador Xenia Y vamos a continuar con las pruebas Vamos en pantalla completa, ah, me lo había puesto en 1, vamos a darle en 2X Vamos a resetear, reset ¡Suscríbete al canal! Ahí, veamos Vamos a ver qué hay en opciones Control Ataques, mover, mapa, pausa, inventario Ok Gameplay Checkpoints y líos, correcto Video, audio Los títulos están apagados, vamos a encenderlos Muy bien, ya están Guardando settings Guardando settings, ya está Ok, archivos, carga de juego Bueno, tenemos un nuevo juego entonces Vamos en fácil, medio, hard o imposible De frente ya el imposible está desbloqueado Vamos en medio Ok El peor lugar sobre la tierra Mi primer día en la isla Conocía mi nueva vida Terminó ¿Cuántas veces he hecho esto? Y aún me odio Lo odio Siento que Abbot ya está listo Ya está listo Al menos cuando te escuelas Un inmate a la muerte Sabes que está preparando lo que mereces Ernesto, tú realmente puedes ser un maldito ¿Sabes eso? ¿Sabes lo que esto hizo? No quiero saber Y tú sabes cuando... He beat his ex-wife to a bloody pulp Killed her with his fists Look, I said I didn't... Then he drowned one son in the tub And threw the other out a window No me puse a llorar por él Inmate, ¿esto es verdad? Oh, no, no, no Claims que el todo se aceleró A probable historia El dedo es demasiado bueno para él Filthy inmate They should all die A likely story Willy's bed isn't even cold yet And already they brought in a new guy I heard he killed his old lady and kids Sick motherfucker Be quiet you jerry-curled fool Don't you know who that is? Why should I? That's Tork The man himself Word is he shivered half the Aryan brotherhood over at Easton So fucking what? I can understand a guy killing his old lady But he popped his kids too Motherfucker deserves to be strapped down and dosed You believe what the CO's tell you slick? You don't know shit about the man I'm telling you what I heard He's all right You don't know shit about it That cocksucker's not going to be all right for long if he's in the road with the rest of us short timers Shut your cracker ass, goose Mans do respect You show him respect I decide who I respect, shit boy Don't you go telling me Quiet down in there Some of you want to go back on the low? I didn't think so Hey, you Yeah, you Neighbor Nice to meet you My name's Floyd How long you got till your turn on the table, huh? You all out of appeals? Your lawyer fuck you? I read about your trial They got no witnesses All circumstantial evidence No one knows what really happened but you But you can't remember a thing Is that right? Witnesses All circumstantial evidence No one knows what really happened Best not to listen to him talk Floyd's a degenerate parasite They should have slapped the cuffs on him Coming out of his mama's cunt At least I know Jesus is with me, man Whatever I've done The reverend says Jesus is forgiving me Will you shut the fuck up You baby raping Sodomizing Sack of shit I was just asking the man a question, Goose Whoa What the fuck is this shit? Shit, it's an earthquake Fuck, what the hell is going on? The entire CO, you gotta let us out We're still humans, man We got rights The whole fucking place is coming down Sweet Jesus, what the hell was that? Slick You okay, man? Is the prison collapsing? Are we thinking it's an election? CO, CO What the hell is going on? Slick What the fuck just happened? Slick Slick Goose You still there? Yeah I'm still here And it wasn't me That's what you're thinking I didn't touch that What was that? Goose? Give us this down and the alley bear And forgive us all you guys For fuck's sake What's going on? That was close I thought we were done for We gotta get out of this shit can Before it collapses Shit There's something in here It's in here It's in here It's in here It's in here No 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 adelante, ah ya, esta asi no? para aca chevere, ya tenemos un movimiento ahi, este para que es? Inventor y usan para trigger para hacer un item ah ya, esta es camara ok, tenemos camara ajá, bacan esta un poco pero si esta bacan, no? si, esta fluido, no esta lento ok, vamos aca que paso? se puede abrir esto? ah, la foto que bacan, esta es la familia, su familia ok llegamos aqui por aca esta el pata que lo asesinaron no, no esta bajo control no, esta bajo control tío de aca sali pero acá no me puedo meter por aqui ah, pobre wey vaya que bonitas fotos tiene aqui ajá, mira nada mas que colección este tío tiene buenas fotografías por aca? bueno, no hay nada mas por aqui que puedo utilizar ok que fue eso? ajá por aca ya estuve por aca ya estuve por aca tambien estuve como es para atacar? a ver, creo que es ah ya bacan asi chevere ajá y este boton ok ok espera a ver es que no se ve nada tío por aca? que hay un panel a ver usa x para ver los monitores pues todo ha sido bien correcto, vamonos por aca? ven por aca? pues no hay nada que presionar aqui caray no puedo salir una puerta, una llave, nada una silla me hace otra banda mi sombra oh que nieve usa x para los blockers blockers no son no son no se activan no son o eca? o... caigamos de aqui o es que se fue? aca? o eca? o eca? o eca? o eca? o eca? o eca? Por acá había algo que se arrastraba. Se arrastraba algo, tío. Hay puerta. No se puede ir por acá, ¿no? Ah, por acá. No, por acá no es. Debí escuchar al tipo. Creo que ya lo mataron. Está oscuro, tío. Por acá se metió? No. A ver. Que no puedo ir por acá. Paso, madre, tío. Aquí están bien loquitos, ¿ah? No se puede abrir esa puerta. A ver. Dice que no vaya por la oscuridad. En la luz estoy a salvo. Si eso es cierto, entonces tengo que ir por aquí. A ver. 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 Se puede presionar esto. A ver. A ver. Nota urgente. Foto. Creo que no. Acá no hay nada que hacer. Si es así, entonces acá no tengo que hacer nada. Acá sí, por acá. por acá hay nada que hacer. One pound. No creo que no me dice. Xavi. Ok, entonces. Por acá. Por acá. Yo soy PTeam, por aquí. No es buena idea ir por ahí. No. Pero va bien el juego. Interesante. O sea, va fluido. Mejor dicho, no... No, por acá tampoco puedo ir. Ya, ok. Entonces tengo que ir por aquí. Creo que hay una puerta, ¿no? A ver, entramos... O vamos a investigar por acá primero. No, por aquí ya estuve. Claro, ya estuve aquí antes. Ajá. Claro, ya estuve ahí. Salí de ahí. Voy de frente. Por acá se ha trabado. Por aquí no se puede pasar. Ajá. Aquí tiene que haber algo que se interruptó o algo. Voy a ver acá. No. Aquí se activan las cosas. Entonces se supone que también hay que activar esto. Tal vez no me posicione en la posición correcta. Claro, es el detalle. La posición correcta. Aguanta. No veo nada, tío. No veo nada, tío. Bien. A ver. Ah, bacán. Caray, me equipeé botón. A ver, es por aquí. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Mierda! ¡Vamos allá! No hay otro ataque. ¿Bajan bien o...? ¿Me escuchas? Sí. Ok. Ay, así que hizo un buen trabajo aquí. Mira, se bajó solito a dos. Ah, bacán, ¿no? Sin voz, solito a los dos que están acá. Acá hay un binario. Qué bacán. Ay, ¿qué pasó aquí? Guaya, ¿qué pasó aquí? Pues no hay nada. Bueno. ¿Por qué estoy, polis? ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, dice que hay que ir por acá. No. Ah, la interna. Pero, ¿dónde llega la interna? No, no. No, no. A ver. Mmm... Ok. Ah, tengo que ir por una linterna Sí, sí, la linterna, la linterna ¿Y dónde está la linterna? Creo que me dijo que tenía que ir por acá Ah, el miércoles ¿Por qué la linteras acá? A ver ¿Cómo entro ahí? No Creo que acá está la puerta Es decir, acá No se puede abrir Por acá no hay la cosa Hay que subir ¿Cómo subo? Ah, sí, tengo que ir a la linterna ¿Y dónde está la linterna? Creo que está por acá ¿Qué desastres, tío? ¿Aquí? Alamich, no se ve nada Estamos mirando a la linterna Muy bien ¿Dónde se va a la linterna del baño? No, 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 no. No, tiene que estar abajo. Para ahí, para acá. Tal vez destacar el internet. No, esta puerta se abre con la de allá. No puedo ir por acá. Entonces significa que tengo que ir por aquí. Caballero, por acá no me queda ir. Abre primero. Abre la puerta. Ahí está. Ah, ya. Ahí está el internet. No, acá. Hay un policía. Aquí. Puede haber algo. A ver, esto se mueve. No. Se mueve, se mueve. No se mueve. Acá. No, ya. Que puede saltar. Aquí. Caray. No, tío, no. No, no, no. Acá. Oye, acá hay algo. A ver. Aquí había algo. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? No. No. No puedo agarrarlo. ¡Hala mierda! Le volaron el brazo. Ay. ¿Qué va a pasar? Por acá. La lucha. Ah, la lucha. Es un desastre este lugar. Mira, nada más. Ah, acá había cosas. No hay baterías para la... No hay nada. Nada, tío. No hay nada. Ok. ¿Cómo salimos? A ver. ¿Qué pasó? A ver. Ajá. Ya. Pero quiero salir de acá. Ah, acá. Listo. Bueno. Acá hay algo. No hay nada. Veamos. Oh, pero ok. Acá hay un... Acá hay un este... ¿Qué se llama? Va. Hola, culo. Estoy gastando batería. ¿Cómo lo apago? ¿Cómo apago la batería? Digo, la... ...la interna. Va. Se acabó. A ver. Gira. Gira. Estoy tal uno todavía, ¿no? ¿Cómo apagas la condenada al interno? Bueno, ya. Vámonos a hacer que se me agoten. Ve. Alright, tienes una luz. Vamos a ir al lado para salir de esta mierda. Y te debes estar fuera de mi camino. Si necesito disparar más de esos mierda, No voy a mantener mi fuego en tu cuenta. ¿Le oigo? Y te debes estar fuera de mi camino. Ok. Te sigo. Vale. Si, si. Ahí ya, me abre la puerta por acá. ¡Hala, Michi! Me quedo en este novio. Caray, no veo. ¡Ah! Caray. ¿Cómo hago para...? No, no lo veo. Claro que quiero ayudar, pero es muy difícil controlar el teclado con estos controles. Este es el último de ellos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí! Está ahí mi medicina. Medicina. ¡Suscríbete! ¿Qué le pasó? Uy, se le trocutó. Ya lo mataron ya. No hay algo. Por acá no hay nada. No. Está un poco difícil controlarlo con el teclado, ¿no? ¡Ah! Pero debería, debería pegarme más para poder acá. La entrada se me está agotando y no sé cómo apagarla. A ver. Con B. Con X no es. Doble. U. E. R. 4. 1. Ah, mira. Ah, mira. Con 1 es para poder hacer en primera persona. Son 2 tecuras. 2 tecuras. 3. 3. 5. 3. 6. 6. 6. 7. Y hasta ahora ya no descubro con qué teclas se apaga la linterna. Bueno, algún día, tal vez me entere de cómo se apaga la linterna. A ver. ¿Cómo es esto? Se ve. ¿Cómo atacas? Interesante. Bueno, avancemos un poco más. Caray. ¿Dónde se metió el pata? ¿Dónde lo mataron? Acá. Creo que hay algo. A ver, ¿qué? Podemos golpear esto. Espera. Acá. Al mal lo mataron. Ah, acá se murió. Acá. No tengo pistolita. Qué bacán. Tengo un revólver con seis tiros. Me electrocuté sin querer, tío. Interesante. ¿Qué será? ¿Se le puede disparar a esto? A ver. No. No se revienta. Bueno, buscarles una bala. ¿Qué de ahí por allá? ¿No más, pues? Un teléfono, tío. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un cuaderno. Por acá. ¿Qué es esto? Para presionar, caray. Uy, a ese le cortaron la cabeza. Tiene por allá, ¿no? Hay que presionar esta vaina, X. Y hay que poner... no, no. Voy a poner esto. De nuevo. Ahí está. No hay dos puntos, hay dos puntos. Empieza a apagar la condenada alarma. Digo, la condenada alarma, la... A ver, Controller, vamos a ver, Ataque, Modo, Recarga, Usager, First Person, Turb Pitch, ese debe ser el botón, Inventorio, Throw, Mover, Mapa, Pause, Turb Pitch, Turb Pitch, Turb Pitch, a ver, Sí, sí, a ver, no había que seleccionar, no, este no es el de acá, tampoco es este, Ah, Flashlight, aguanta, Ah, así se hacía, Ya la malgaste, pero igual ya me enteré como es ya, Claro, seleccionas el Flashlight y presionas X y ya está apagado, Bueno, ya muy tarde lo descubrí, pero bueno, al menos lo descubrí, listo, A ver, avancemos un poco más para que nos maten y así terminemos esta prueba, A ver, acá, ¿no? A ver, la puerta, pues, listo, Muy bien, avancemos un poco más, A ver, por aquí no hay nada, por aquí tampoco, acá hay luz, A ver, checkpoint, acá, Acá hay puerta, Caray, Tantas puertas de acá, Uy, se acabó tío, Bueno, vamos a que nos maten, A ver, Puerta, Cerrada, Bueno, no puedo hacer por acá, Ah, sí, se puede, Acá, Acá hay sangre tío, Pueden estar encima o abajo, No hay interruptor aquí, Ahí está, Acá, Entonces selecciono, selecciono el interruptor acá, Ya, me apague la luz, Me apague mi linterna, Según lo que dijo el policía, En la oscuridad, En la oscuridad, En la oscuridad, Esas criaturas son más fuertes, Mientras sigas, Estés en la luz, Estarás a salvo, Debería haber hecho eso, Bueno, no importa, Fue un error, Ah, Acá había flashlight, Acá, Ok, No hay nada más que hacer acá, Salgamos, Ok, Debería utilizar el flashlight, A ver, Flash, Ahí está, A ver, Por acá no hay nada, Por acá tampoco, Ah, Es un poco difícil maniobrar por aquí con todo esto, A ver, Uy, ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Hay algo, Lo escucho, Pero no lo veo, Ah, bacán, Ok, puerta, Otra puerta, Otra puerta, No puedo abrirla, No se puede abrir esto, Ah, No, Ok, Acá no tengo nada que hacer entonces, Vuelta, Acá no tengo nada que hacer entonces, Usa X para presionar, Estuve aquí antes, Ah, no, No estuve ahí, No me metí ahí, A ver, Por acá, ¿Dónde estás? Ven acá, Ven acá, Por arriba te vas desgraciada, ¿Dónde estás? No te veo, No te veo, No te veo, No me meto ya, No me meto ya, No me meto ya, No te veo, hay un testato hay otro testato, uy, tiene detrás de mi aguanta, me va a tocar acá va ¿Para qué tal resistencia? y la luz no los asusta me atacó en plena luz bacán muy interesante casi no tengo mucha precisión con el teclado ah, acá, un osito no se puede coger el oso a ver no, no puedo coger el oso bueno, no importa por acá acá hay algo a ver, a ver no puedo coger eso ah, ya da falta ah, con el teclado es una pesadilla hacer esto ya está esto hay que presionar, ¿no? ah, esto robes ah, mira hay, hay, hay que pasar por ahí bien a ver a ver veamos si me está otro ah, la michi son dos, son dos, son dos no, 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 no dispares gira pues gira pues hay, 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 no puedo girar bien caray no puedo girar caray, ese no hay un más abajo ahí, ahí no hay ¿dónde están? ah, estoy en buen lugar, ah creo ¿Dónde están esos locos? No los veo Ahí están, ahí están A ver, tengo que poner mi cuerpo recto Para ahí, ahí Para meter esos balazos Para ahí, para Esto, locos Ah, tengo que presionar esos de allá No tengo precisión Está difícil darle con esto Ah, qué vaina Ya me ha engañado Ah, papam, pam, pam Creo que le di ¿Le di? Mira, mira, mira Ve este, loco Ah, me muero Ahí está, ahí está Aquí hay A ver, cómo iba a decir A ver Esta estatua Hay que escalarla Ah, ya Y esta también Acá hay otra, mira Ah Pero, ¿a dónde? ¿A dónde debo escalar esas estatuas? A ver Se supone que esta puerta no debería cerrarse Tal vez, si esta la muevo Ahí Se puede No puedo pasar, a ver ¿Puedo pasar por acá? Ah, si se puede pasar Entonces Para que no cierre Tengo que hacer que esta se mueva más adelante A ver, ahí Ahí Vamos a ver ahí A ver Caray Vamos a ver Ahí se va a cerrar A ver Está, está muy afuera Pues, se va a cerrar Tiene que estar más adentro Caray Ah Ah, la cámara, la cámara A ver Un poco más ahí Por ahí Ah Más adelante Ahí quizás No, más acá Un poco más atrás Ahí No puedo pasar A menos que La ponga ¿Qué fue eso? No, no Ahí Ahí ¿Y qué modo para que se vaya para acá? A ver No se puede pegar esto ¿Se puede pegar esto? No No, tengo que hacer así Pero por ese caso No, nada más Pero bien Si puede pasar Ya A ver No puedo pasar A ver Ahí No se puede No se puede mover al costado No Y ahora acá O acá Así No, pues se gira la cámara Claro A ver Ahí Creo que ahí puede ser A ver Ahí puedo pasar Vamos a ver A ver No Ahí está Bacán A ver Creo que ya pasea Bacán Pase Pase Ya, 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 ya ¿Quién se escucha? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Puede que me vaya? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Tienes que pensar en lo que estás haciendo! ¿Qué es ese olor? ¡No! ¡No! ¡Jesús! ¡Has de salir! 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 Espero que no debiese hacer eso. ¡Apúntate la puerta! ¿Me escuchas? ¡Haz algo! ¡Has de salir! 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 Fue sin querer queriendo. No quería darle a eso. Nada, es que tengo que tener cuidado con oprimir los botones que están por ahí. por acá no hay nada, por acá tampoco checkpoint, creo que lo voy a dejar hasta acá ya para no alargar mucho esto bueno, este juego va mejor que el fatal frame va fluido lo que sí es un poco difícil es hacer el manejo con el teclado con el teclado es un poco difícil jugar este juego por lo demás está bacana bueno, sería todo por esta prueba vamos a dejarlo hasta acá a ver cómo salimos listo vamos a salir bien, sería todo por esta prueba gracias y hasta otra próxima prueba del emulador SEMO hasta luego